Por pobre y pejo me hubiera antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso A enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe Pura miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Es una cosa de yo, doctor Tú eres inocente para amar Porque será, porque será Amas a otro menos a mí Eso no puede ser así No sea inocente para amar Porque te pueden engañar Abre tus ojos cuando abra el corazón No sea tan boba o te come el tiburón Aprende de ti No te enamores sola Aprende de ti No te enamores sola Eres tú tan linda Bella como una flor Pero en el amor Pero en el amor Pero en el amor Tú no sabes elegir Tengo buena fe pa' ti, mami Y no me haces caso a mí Aprende a elegir No te enamores sola Que puede fracasar Que puede fracasar Aprende a elegir Que puede fracasar Aprende a elegir No te enamores sola Que puede fracasar Que puede fracasar Tiene unos ojitos negros Llamado rompecorazones Unos labios bien sabrosos Más dulce que el melón Pero en el amor Tú no sabes elegir Tengo buena fe pa' ti, mami Y no me haces caso a mí Aprende a elegir No te enamores sola Que puede fracasar Aprende a elegir No te enamores sola